Aún si es difícil, no es lo que sea Sean ustedes bienvenidos ¿Algún voluntario para iniciar esta sesión? Sí, yo quiero empezar Bien, pasa al frente Mi nombre es Ala Y soy un escritor compulsivo Y este es mi testimonio Son 22 años y parecen sin cuenta Ya perdí la cuenta Y las decepciones que me ambientan Para olvidar, fueron mi salida En una vida donde se esconde la salida Y no tiene huida En esta vida, te marcan el camino Luego lo llenan de esclavos Somos esclavos El trabajo es el dinero Hago lo que quiero Y para colmo, soy sincero En lo que creo, veo y deseo Soy de rap, surreo Así peleo Contra cualquiera Quien será el primero Sea quien sea Le duela a quien le duela La cuarta y quinta Es nuestra aldea Escúchanos Mientras el culo menea Quieres ser mejor Que tu mamá te lo crea Perro Metafórico este encierro Sin importar la zona Yo quiero respeto Me da igual una corona O tenerte a la lona La que mi alma por el rap se apasiona Presiona En el instante del presente Latente, detente Que no miente Aunque existe gente Que piensa que lo que hacemos Es incoherente Mi nombre es Daniel Y soy adicto a redactar Necesito ayuda Y este Es mi testimonio ¿Por qué? Si es inmensa esta galaxia También tiene que serlo La ignorancia Se ha acabado mi paciencia Que desde mi lactancia Estoy pagando mi estancia En esta tierra rancia En esta fiesta ya no hay complacencia Ni política, costumbre, religiones o creencias Teleprensa U otras de esas mierdas En mi rompecabezas No emboran esas piezas Ahora más que nunca estoy en forma Hip hop 100% No se deforma Amar el rap Es mi misión Esa es mi norma Frases ligeras Palabras gordas Mi nombre es Bonus Acaa Don Tintero Soy titiritero Escribo por la noche Boli papiro Y un mechero Palabras del corazón Soy sincero Espero Más de la vida Y más me esmero Mi nombre es Juan Carlos Y mi único vicio Es el bolígrafo Envolverme dentro de una hoja Y este es mi testimonio Fue un 24 de mayo Cuando nació Y se dio el inicio Vi un gran suceso Que sin duda alguna Al mundo de la música De calle En mi deseo y propicio Que contrajeran muchas Con el vicio Que desquizó a primeras De cambio a mi familia Que sucumbió ante un nula Preso un precio Que tarde me di cuenta En que no valía La pena pagar Solía estar Sin la música Arras tranquilo Y ahora mi bienestar Pende de un hilo Me enfilo sin duda A la desgracia Pupilo soy de la vagancia Necesito su ayuda De alguien a un deseo Haberme suscrito Junto con su estancia Pero eso si no puedo Virar hacia lo correcto Si quien me acompaña En que pierda su concepto De mi Pero aquí la presión Me dobla como el origami Y termí No con mi exposición Ya que necesito Satisfacer esta adicción Mi nombre es París Soy más fiel a mi cuaderno Que a los que me rodean Y me estiman Por él tengo insomnio Y este Es mi testimonio No descanso No duermo Pensando que no es basto Que no escuerdo este mundo No entiendo los sonidos Todo es tan oscuro Mi lápiz es mi arma Mi cuaderno Mi escudo Veo las miradas Que se asombran Se espantan Cuando ven que me excuso Me rehúso A quedarme esto adentro Escucha Ponte atento Hay drogas que te matan Que te harán pasarlo lento El rap no es un juego Apréndete ya eso Son horas de esfuerzo De inyectarte Versos y más versos De sentarte Enojarte cuando no queda compuesto Por eso te aconsejo No te metas ya en esto Ponte listo Ve a tu sitio Deja eso a los adictos Al fraseo Al engranaje Alego al mensaje Lo acepto Es mi problema Y jamás pienso dejarte Después de escuchar y analizar Detenidamente sus relatos Sus experiencias Mis colegas y yo Nos hemos dado cuenta De que Su enfermedad Es incurable Subtitulado por Jnkoil